Cuarto Domingo después de Pascua Lectura de la Epístola del Apóstol Santiago Carísimos, toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene Desciende del Padre de las Luces en quien no cabe mudanza, ni oscuridad, ni movimiento Porque de su voluntad nos ha reengendrado por la palabra de la verdad A fin de que seamos como las primicias de su creación Sabéislo, hermanos míos queridísimos, sea todo hombre fácil en oír y lento en hablar Y lento en airarse, porque la ira del varón no obra lo que es justo delante de Dios Por lo cual, dando de mano a toda inmundicia y exceso de malicia Acoged con mansedumbre la palabra sembrada, la cual puede salvar vuestras almas Continuación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Voy aquel que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho esto, el corazón se os ha llenado de tristeza Pues yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere, no vendrá a vosotros el Consolador Mas si me fuere, os lo enviaré Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado De mi santidad y de juicio contra Luzbel Y de su pecado, porque no creyeron en mí De mi santidad, porque me voy al Padre Y ya no me veréis Del juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado Aún tengo muchas cosas que deciros Mas no podéis comprenderlas ahora Cuando venga el Espíritu de verdad Os enseñará toda la verdad Pues os hablará de suyo Pues no hablará de suyo Si no dirá todo lo que oyere Dios anunciará lo que ha de venir Él me glorificará Porque de lo mío recibirá Y os lo anunciará En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado con su vida Estimados hermanos Estamos ya Cercas Porque es después del quinto domingo Después de Pascua Que tiene lugar la ascensión de nuestro Señor El jueves Después del quinto domingo de Pascua Ya estamos cerca de la ascensión De nuestro Señor Ya nuestro Señor Está preparando a los apóstoles Para esa separación Que iba a haber Pero es Es así como Dios procede Dios procede de una manera gradual En todas las cosas No porque Él no pueda hacer todo En un momento Sino porque se adapta A nuestra A nuestra fragilidad A nuestras posibilidades A nuestras Maneras de ser Entonces Entonces como somos frágiles Como somos débiles Como somos Olvidadizos Entonces Él lo hace las cosas Poco a poco Y así Él nos está Él está preparando A los apóstoles Para recibir al Espíritu Santo Y toda la Toda la vida De nuestro Señor Con la que Los apóstoles Vivieron con Él Toda la vida La vida pública Pero también está Su vida privada Su vida Su infancia Etcétera Pues todo fue Gradual Nuestro Señor De alguna manera Hace las cosas Para que entendamos mejor Para que Eso nos ayude más Entonces Él procede gradualmente Y este Y ya los apóstoles Pues Él los enseñó Les dio el ejemplo Poco a poco Los fue formando Y también Les dio la gran lección De la cruz ¿Verdad? Por el tiempo de la pasión Que hemos meditado Esta Semana Santa Espero que hayamos Bien meditado Esta pasión Y entonces ahora Nuestro Señor Les dice Bueno Ahora Yo tengo que irme Porque si no me voy El paráclito El consolador No vendrá a vosotros ¿Por qué es tan importante El Espíritu Santo? Pues es El Espíritu Santo Es el alma de la Iglesia Es el que hace Que la Iglesia viva Que la Iglesia continúe Que la Iglesia A pesar De estar en el mundo Que no sea del mundo Y que a pesar De estar en el mundo Ella no siga Las leyes del mundo O incluso Nuestras leyes De nuestra naturaleza Porque nosotros Somos distraídos Somos débiles Somos inconstantes Pero el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Está entre nosotros Y es lo que le da Consistencia a la Iglesia A través De veinte siglos De historia Se ve que En la historia De la Iglesia Ha habido muchos problemas Muchas persecuciones Muchas dificultades Diferentes Incluso en los diferentes lugares Del mundo Y la Iglesia siempre ha continuado La Iglesia Porque ahí está el Espíritu Santo Que la vivifica Que la anima Que la fortalece Y nosotros tenemos Ese don del Espíritu Santo Que nos ha sido dado Desde el día De nuestro bautismo Pero esa acción Del Espíritu Santo Se renueva Se intensifica Cada vez que nosotros Somos Recibimos los sacramentos O cuando hacemos La oración Cuando hacemos Buenas obras En espíritu de fe En espíritu de amor Entonces La acción Del Espíritu Santo Se vuelve Más intensa ¿Verdad? En donde está Más Más evidente Esa acción Del Espíritu Santo Pues son Las almas santas Las almas buenas En los santos Que han venido A lo largo De la historia Pero son almas Que han sido fieles Particularmente fieles A esta acción Del Espíritu Santo Y nosotros Debemos Pensar Y reflexionar Si nosotros mismos Hemos sido Suficientemente fieles A las gracias Que hemos recibido Porque Es de nuestra naturaleza Ser distraídos Ser olvidadizos Ser inconstantes Pero Por eso Hay que estarse armando De De valor Todos los días Y decir Bueno Oye Hoy voy a ser mejor Que ayer O voy a tratar De portarme Más bien O voy a tratar De tener Más cuidado ¿Verdad? Si ayer cometí Un error Ayer hice Una falta Pues hoy voy a Tener más cuidado De no hacerlo De no hacerlo Y por eso Siempre he recomendado El examen de conciencia En la noche Porque es un remedio A nuestra inconstancia Es un remedio A que somos Olvidadizos Somos Incluso Negligentes Entonces Esa 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 reflexión Antes de irnos a acostar Y reflexionar Cómo fue el día Qué Qué podemos hacer Para mejorar Nuestra vida Entonces Eso nos ayuda A A ser dóciles Al Espíritu Santo Pero A esas personas Que siempre son Que nunca quieren Tener disciplina En su vida ¿Verdad? Que no hacen Sus oraciones A su tiempo No mantienen La fidelidad A sus A sus buenas Costumbres Pues es más difícil Que sean Que se mejoren Y que sean Dóciles Al Espíritu Santo Entonces Hay que Dios Por eso Nos ayuda Poco a poco Por eso Él nos dio Una vida En la cual Tenemos muchas Oportunidades Para Para darnos Cuenta De nuestros Problemas De nuestros Defectos Y para corregir También Entonces Hay personas Que han Han hecho De su inconstancia Pues una cosa Normal Pero Es decir Que ven eso Como si fuera Algo normal Entonces Viven toda Su vida Así En la Negligencia En la En el Olvido Y creen Que eso Es normal Pero no Es que Dios Nos da tiempo Dios nos da Oportunidades Para que Nos mejoremos Tenemos Tenemos En esta vida Mucho tiempo Para corregir Y para mejorar Nuestras costumbres Y para crecer En las virtudes Para eso estamos Aquí No estamos Aquí De ociosos No es El plan De Dios Es tal vez Nuestro plan Es tal vez El plan De los hombres Que creen Que tienen Derecho A hacer De su vida Lo que quieran Pero no es Verdad Entonces El plan De Dios Es que estamos Aquí Para Para santificarnos Para salvarnos Pero también Para santificarnos Para ser Mejores Y cada día Podemos crecer En esa En esa vida Cristiana Que se cultiva Que es como Una plantita Que hay que darle De beber Todos los días Hay que cuidarla Y así es La vida cristiana La vida cristiana Es una Es un esfuerzo Constante Debemos Este Vigilar Y este Y por eso Es muy bueno Esa costumbre De hacer el examen De conciencia De la noche Para que podamos Hacer un Milán Del día Y decir Bueno Es que Hoy Hice esto Así Pero no estuvo Bien Entonces Vamos A mejorarlo Vamos a Corregir esto Vamos a hacer Esto Mañana Y me voy a Esforzar más En esto O en aquello Y de esa manera Uno va Mejorando Y de esa manera También Dios Puede hacerse Puede hacerse más Presente En nuestra vida Porque quitamos Los obstáculos Quitamos lo que Le ofende Quitamos lo que Nos distrae De su De su acción Y hacemos lo que Facilita su acción Que es la oración Que es la fidelidad A las gracias Que recibimos Todos los días O cuando Recibimos Los sacramentos No recibirlos De una manera Negligente De una manera Distraída Sino que cada vez Que comulguemos Por ejemplo Que lo hagamos Mejor Con más amor Más fe Entonces Los teólogos Dicen que La caridad Aumenta Haciendo actos Intensos No actos Así Moderados No La caridad Aumenta Si hacemos actos Intensos O sea Hay gente Que no quiere Hacer nunca Esfuerzos Hay gente Que no Que no quiere Ser mala Que quiere ser buena Pero Pero no le gusta Hacer esfuerzos Le gusta Una vida Tranquila Una vida Siempre Fácil ¿No? En cierta manera Pero no La caridad La fe Crecen con esfuerzos Intensos Y debemos tener Esa Esa atención Que a veces Estamos rezando Rezamos Con intensidad No con Con esa Especie De monotonía ¿Verdad? De que Repetimos Las oraciones Y cuanto más rápido Mejor Porque queremos Hacer otra cosa Y estamos pensando Lo que vamos a hacer Después Y este No Tratemos de rezar Con intensidad Y eso es lo que Hace que La caridad Aumenta Eso es lo que Hace que La fe Aumenta No No seamos Monótonos No seamos Así Apáticos Y esa Esa Eso es lo que Nos pierde Porque Si uno no hace Esfuerzos Pues no hay Este No hay Santificación O sea Vamos a ser Tal vez Buenas personas Pero nunca vamos A santificarnos Seriamente Y de eso Se trata ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Aquellos que hacen Exercicio físico Saben que Para realmente Aumentar La fuerza física Hay que hacer esfuerzos No basta Un movimiento Normal Hay que hacer Un esfuerzo particular Y eso Es lo que hace Que crezcan En la virtud Bueno En este caso Es en la fuerza física Pero en el caso De la vida cristiana Es un esfuerzo Especial Para crecer Para que crezcamos Realmente En la fe En la caridad Y en las virtudes Y entre más esfuerzo Mejor ¿Verdad? Entonces Hay personas Que nunca quieren Que les digan Ah Es que no No me No me presiones No me No me hagas Este Eh Yo quiero Estar tranquilo No me estés Molestando No me estés Insistiendo Etcétera Porque no quieren Hacer esfuerzos Quieren una vida Tranquila Y quieren Una vida cristiana En la cual Todo es bonito Todo es tranquilo Todo es fácil Y eso no es El camino De la santidad Aunque yo no digo Que esas personas Son malas Pero Para crecer En las virtudes Hay que hacer esfuerzos Y entre más grande Mejor Entonces No se trata De hacer cosas Imprudentes ¿Verdad? Porque hay personas Que creen Que hay que hacer Cosas Así muy visibles Muy vistosas Muy Muy este Ruidosas Pero no 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 Sobre todo El acto De amor El acto Está en nuestra Voluntad En nuestro corazón Que sean intensos Que sean intensos Que sean ardientes Y que Cuando recemos Pues pidamos a Dios Por todas las necesidades Y pidamos a Dios Con intensidad Por la salvación De las almas Que le pidamos a Dios Con intensidad Que nos ayude A mejorarnos Y este Y constantemente ¿Verdad? Y esa 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 constancia Nos hace crecer En la virtud ¿Verdad? Pero Hay que ser Hay que ser Estables En esa Esfuerzo Constante Entonces Ciertamente Los apóstoles Estaban muy contentos Estar con nuestro Señor Pero nuestro Señor Lo estaba preparando Para un tiempo En el cual Él no estaría ahí Y que ellos Tendrían Que ellos mismos Luchar Ellos mismos Tratar de comprender Ellos mismos Hacer su Su vida Y esa 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 Situación En la cual Ya Jesucristo No estaba con ellos En realidad Era una oportunidad Para que ellos mismos Hicieran Algo bueno Algo 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 Porque Ciertamente Cuando un niño Está con su papá O su mamá Pues todo es fácil Porque sus papás Le dan de comer Le dan La asistencia Y el niño Pues tiene una vida Agradable Pero cuando ya El niño crece Y se vuelve un hombre Tiene que aprender A luchar Tiene que aprender A bastarse A sí mismo Y entonces Se vuelve una persona Que tiene Que tiene más virtudes Porque él mismo Los ha conseguido Él mismo ha conseguido El fruto De sus esfuerzos Para vivir Para subsistir Él mismo Entonces Por eso a veces Dios nos deja Un poco solitos A veces decimos Es que Dios No nos ha abandonado Dios no nos ayuda Sí A veces Dios Nos deja Que estemos Un poco solos Para que nosotros Mismos Hagamos algo Y eso es para Nuestro bien Para nuestro provecho Porque una persona Que hace esfuerzos Que trata De portarse bien Y en situaciones Difíciles Es una persona Virtuosa Se vuelve Virtuosa ¿Verdad? Si estamos En una situación Difícil Tenemos que luchar Nos volvemos Pacientes Nos volvemos Fuertes Nos volvemos Adquirimos Más convicción Porque estamos Luchando Y esa es La voluntad De nuestro Señor Por eso Dijo Bueno Yo ya vine A la tierra Ya les enseñé Todo Ya les di Los medios Ahora ustedes Van a hacer Su vida Van a tratar De vivirla bien Santificarse Y para obtener Una mejor Recompensa En el cielo Entonces La recompensa No es igual Para todos La recompensa Es Según cada quien Haya hecho esfuerzos Según cada quien Haya practicado Con más intensidad La caridad La fe Y ahí está Esa será la diferencia Hay personas Que en su vida Prácticamente No practican Su fe Son personas Que son cristianas Que son católicos Pero no No hacen Casi nada Por practicar Su fe Y este Y hay personas Que Que son tal vez No es necesario Que sean personas Que hacen mucho ruido Pero son personas Que Que su vida cristiana La viven con intensidad Y esas personas Tendrán un mejor cielo Tendrán una mejor Recompensa Tendrán una mayor Felicidad Entonces No No seamos Inconscientes Y decir Esperar Que venga el cielo Y nosotros Con los brazos Cruzados No Este No es así Eso no es el plan De Dios No es la voluntad De Dios Los católicos Perezosos Los católicos Este Liberales Que creen Que esta vida Es para gozarla Ciertamente Dios nos da En esta vida Alegrías También Pero también Nos pide esfuerzos Entonces Un liberal Es una persona Que solo quiere Hacer su voluntad Hacer su gusto Y no quiere Sacrificio No entiende El valor De la cruz La cruz Viene a veces Independientemente De nosotros Pero Cuando viene Hay que llevarla ¿Verdad? Entonces a veces Hay problemas En la vida Y nosotros Tenemos que Afrontarlos A veces Con paciencia A veces No hay otra Que con paciencia Pero Este Debemos Este Llevarlos Con Si los llevamos Bien Y hacemos Todo el esfuerzo Requerido Pues estamos Este Llevando la cruz Eso es Llevar la cruz No es fácil Entonces Esa acción Del Espíritu Santo Explica Que haya personas Buenas Porque Diremos Es que yo Yo hice esto Yo hice aquello No Si Dios no te ayudara No harías Nada bueno Pero para que Dios Te ayude Por lo menos Tienes que consentir Ser dócil A la acción De la gracia Ser dócil A la acción Del Espíritu Santo Pues es Una persona Que Que está Que está rezando Y que Nunca De esa oración Nunca le viene La La idea De portarse mejor De hacer una buena obra De ser mejor Con los demás Quiere decir que Tal vez Seguramente Él tiene Tiene gracias Cuando él va a misa Cuando él reza Pero esas gracias No las No las ve O no las quiere ver Porque Es negligente Es distraído Entonces Debemos Este Estar atentos Siempre a la acción De Dios A veces Dios Nos habla Por los hechos Lo que pasa A veces Es una manera De hacernos entender Que debemos ser mejores ¿Verdad? Dios nos da oportunidades En esta vida Debemos Aprovecharlas Entonces La El gran mal De nuestra época Es que Esa Tendencia Humana Porque ya Todos los hombres De por sí Somos así Pues hoy Como que se ha acentuado Y la gente Es todavía Más Este Distraída Más Más Negligente Más Inconstante Más Irreflexiva Y muchas veces Más tonta Porque esta Esta cultura Moderna Atonta A la gente La vuelve Necia La vuelve Absurda Y Viven con eso Como si fuera Normal Entonces Hay que rezar Por esta Por esta Gente Para que Dios Los ilumine Pero Nosotros Debemos Tratar De no caer En esa Mentalidad Que no es Cristiana Que no es Buena Que no es De Dios Y este Y tratar Todos los días De ser mejores Ser útiles A nosotros mismos Y ser útiles A los demás En familia Saber Vivir Bien con familia No es fácil Pero si uno Hace las cosas Por orgullo Nada Funciona Nada Se facilita Debemos Practicar La humildad Pero la humildad Exige un esfuerzo La humildad Exige constancia La humildad Exige Exige Generosidad Bueno Todo eso Son virtudes Todas son virtudes Y Dios Por cada Por cada virtud Nos va a dar Una recompensa Por cada virtud Y el grado De la virtud Podemos crecer Indefinidamente En el grado De las virtudes Entonces Si no tenemos Cuidado Pues entonces Vivimos al día No más nos preocupa Que vamos a comer O Nos preocupa Que hace calor O hace frío Pero No es eso Lo principal No basta De vivir Es como Vivimos ¿Verdad? Entonces Todos tenemos Que soportar El calor Los buenos Como los malos Pero Los buenos La soportan Con paciencia Mientras que Los malos Están Quejándose Incluso Contra Dios ¿Verdad? De lo que pasa No es la misma actitud Cuenta mucho Esa actitud Con que correspondemos Con la que Respondemos A las situaciones Que hay en el mundo Y este Y sobre todo Esa Esa fidelidad A la verdad Porque es la verdad Como dijo Nuestro Señor Que la verdad Nos hará libres Entonces la verdad La fidelidad A la verdad Constante En todas las cosas Si Yo hago esto Porque yo sé Que esto Debe ser así Porque es la verdad La verdad Me dice ¿Verdad? Entonces Yo no hago esto Porque me molesta Porque no me gusta No, no, no Yo hago esto Porque es así Que debe ser hecho Es la verdad Mientras que Las personas Que vi Que son esclavas Del pecado Hacen las cosas Porque les gusta O no las hacen Porque les molesta Entonces Una Una persona Que asume Sus responsabilidades Por ejemplo Como padre de familia O madre de familia Pues hace sus deberes Aunque le molesten Porque sabe Que es necesario Para el bien De su familia Para el bien De sus hijos Y esa fidelidad Al deber cotidiano Que no es fácil Que no es cómodo Que no es agradable Pero lo hacen Porque La verdad De Dios Les dice Que hagamos eso Entonces Es diferente La actitud Hay otros Que hacen las cosas Porque no pueden Hacer de otra manera Pero no es Porque aman a Dios No es porque aman La verdad Entonces Aparentemente Hacen las cosas Pero las motivaciones Son diferentes Que es lo que da valor A nuestros actos Porque los hacemos Con que fin Por amor a Dios Por amor al prójimo O por salir adelante Nosotros Y para tener Lo que queremos Lo que nos gusta Entonces Entonces no es igual Entonces hay personas Que trabajan En una misma Empresa Que hacen Las mismas obras Los mismos Trabajos Pero no lo hacen Por los mismos motivos Entonces Si uno lo hace Por amor a Dios Por hacer su voluntad Por el bien De su propia familia Por ayudar al prójimo Pues es meritorio Eso tiene una recompensa En el cielo Mientras que otro Que lo hace El mismo trabajo Aunque lo haga bien Pero lo hace Por puro egoísmo Para satisfacer Sus gustos Para tener dinero Para hacer Sus placeres Entonces Eso no tiene mérito No es Entonces no basta Hacer la obra La acción Hay que ver Por qué la hacemos Con qué fin Y con qué Con qué Con qué Con qué tipo de amor Porque hay amores buenos Y hay amores malos Yo puedo amar Cosas buenas Y soy bueno Pero si yo amo Cosas malas Yo soy malo En eso se conoce Una persona mala Es la que ama Cosas malas Entonces Si yo Busco Solo mi Mi egoísmo Solo mi placer A la exclusión A la exclusión De los demás A la exclusión Del amor de Dios Pues sí Se puede decir Que soy malo Porque No busco el bien No busco Lo que es bueno Y a veces nosotros No es que queramos Hacer el bien El mal Perdón Pero a veces No Dios nos da En esta vida Ciertos momentos De alegría Para que tengamos Siempre más Ánimos En hacer el bien Pero no es el objetivo Final Es una manera De ayudarnos También Pero realmente Dios quiere Que seamos felices Pero en la otra vida En la cual Ya no habrá mezcla De bien y de mal Y todo sea perfecto En la otra vida Sí Pero en esta vida Hay esa mezcla De bien y de mal En muchas cosas Y nosotros estamos Siempre trabajando En separarlos En separarlos Y hacer el bien Y este Pero eso Es meritorio Porque es un esfuerzo Y lo hacemos Por motivos de fe Por motivos de amor Y eso nos va a meritar Un cielo mejor No solo un cielo Un cielo mejor Y será para siempre Es para toda la eternidad Entonces La eternidad Nuestra eternidad Será un reflejo De esta vida Pero Al contrario Así que Todo lo que en esta vida A nosotros Nos parece malo Pero no lo es Por ejemplo Llevar la cruz En la otra vida Se transformará En una mayor alegría En una mayor felicidad Así que Eso malo Que hoy Nos cuesta En esta vida El esfuerzo De decir el rosario El esfuerzo De ponernos de rodillas El esfuerzo De ir a misa Eso Esa cruz Va a ser La felicidad De la otra vida ¿Verdad? Entonces Y la gente Mundana La gente Que no cree En esta vida Este Ven Nada más La felicidad Lo que les agrada Pero Es algo Que es Como un engaño Porque Eso Es No va a ser Esforzosamente La causa De la felicidad En la otra Entonces Debemos Esforzarnos En eso Que el mundo Condena ¿Verdad? Que es La La fidelidad A Dios ¿Verdad? Hoy la gente Considera Por ejemplo A la gente Que es tradicional A la gente Que quiere Conservar su fe A la gente Que quiere Vivir bien Su vida Cristiana Consideran Gente aburrida La gente La consideran Gente tonta La consideran Gente Absurda Porque ellos No comprenden Que eso Precisamente Va a ser La fuente De nuestra Felicidad En la otra Vida Pero bueno Nosotros lo hacemos Primero por amor A Dios Y después Si También Para ser felices En la otra Vida Pero primero Por amor A Dios Y eso Eso es Este Eso es Virtud Eso es Eso es Santidad Hay muchos Grados De santidad Hay personas Que no digo Que sean Como los Grandes Santos Pero son Santas En el sentido De que En su alma Está la gracia Y es La gracia Es santa La fe Es una virtud Santa La caridad Es una virtud Santa Entonces Los apóstoles Cuando escribían Las epístolas Y decían Salúdenme A todos los santos De esta iglesia De este lugar A todos A todos Los santos Es decir A todos Los buenos Cristianos En un sentido Más Amplio A todas Las personas Que viven En gracia De Dios Y que aman A Dios Pues son Santos Esa santidad Que Dios Ya puso En nuestras Almas Hay que Hacerla Crecer Porque Las personas Negligentes Sabes Dios Las castiga Incluso Con el infierno ¿Verdad? Hay casos De personas Que quisieron Vivir en su Mediocridad Y se condenaron Porque no quisieron Hacer generosos No quisieron Hacer la voluntad De Dios Querían Una vida Mediocre Y como Esos que dicen Con tal Que yo me salve Lo demás No me importa Así Si ya Aunque me vaya Al purgatorio ¿Qué le hace? Ya estoy salvado Ya ¿Qué importa? No, no, no No hay que decir eso Porque hay personas Que ni siquiera Llegan al purgatorio Por su negligencia Entonces Esa Esa acción Del Espíritu Santo En la iglesia Siempre ha estado Siempre ha estado Pero Hay personas Que O O Realmente No la quieren La rechazan O hay personas Que Sin 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 Rechazarla Pues no la siguen La siguen Un poquito Un poquito Cuando Cuando pueden Cuando quieren Cuando les va bien Cuando les gusta Esos Esos Tipos De católicos Mediocres Tibios Han hecho Muchísimo daño Y son los que En realidad Son la causa De la crisis Que hay hoy En la iglesia Y en el mundo Porque si la iglesia Estuviera bien El mundo Estaría mejor Entonces ¿Por qué Vemos tantas Desgracias en el mundo? Porque La gente La gente No se corrige Ven Que pasan Cosas malas Y en lugar De decir Dios mío Ayúdanos ¿Verdad? No dicen su rosario Como dijo Pidió la Virgen De Fátima Digan su rosario Para que el mundo Vaya mejor Pues la gente Pues la gente No lo dice Entonces Las cosas Se empeoran Y se empeoran Pero ellos No No Este No No son capaces De comprender Que ahí está La solución Entonces La La apatía Espiritual Hay una apatía En las cosas Del mundo ¿Verdad? Pero hay una apatía Espiritual También Aquellos que no Se preocupan De su relación Con Dios ¿Qué relaciones Tenemos con Dios? Pues Todo depende De nuestras virtudes Si tenemos Virtudes fuertes Nuestras relaciones Con Dios Son buenas ¿Verdad? Aquellas personas Virtuosas Que Que a veces En nuestra familia Conocimos Que tuvimos Una Una abuelita O alguien De nuestra familia Que nos dio el ejemplo Y eso nos queda En la memoria Y decimos Si Pues esas personas Virtuosas Son las que Necesitamos Hoy Y nosotros Deberíamos Ser virtuosos Y esa Es un trabajo Constante ¿Verdad? Y las virtudes Son muy diferentes Hay virtudes Que son De diferentes Cosas ¿Verdad? Puede ser El espíritu De justicia Es una virtud Ser justo Con Dios Primero Pero también Con los demás Porque hay personas Que no saben Respetar A su prójimo En palabras En obras En acciones No saben O lo hacen mal Y a veces Son injustos Y les parece Que es un chiste Les parece Que es una broma Y están faltando A la justicia Entonces Ya se ha perdido El sentido De la justicia Pero la justicia Primero es con Dios Con la verdad Hay que ser justos Si yo sé Que algo es verdadero No debo reírme De eso No debo No debo Ignorarlo Debo tomarlo En cuenta Es justicia Esa es la justicia Con la verdad De Dios Con la Y también Con los demás ¿Verdad? Justos Tener ese espíritu De justicia Hoy la gente Ya no Mucha gente No entiende Que es Ser justo Y así Todas las virtudes La prudencia Cristiana Es la virtud Que nos ayuda A guiarnos En medio De tantas situaciones Complicadas Y tomar Las buenas decisiones Pero según Dios No según el mundo No según mi gusto No Las buenas decisiones Según la voluntad De Dios Para gloria De Dios Para servicio De Dios Eso es la prudencia Cristiana No la prudencia De mundo La prudencia Mundana Es aquella Que nada más Busca Hacerse ricos Y que son muy buenos Para hacer dinero Pero Sus almas No se preocupan Por ellas Entonces es una Es una imprudencia Espiritual Pero es una prudencia Mundana Para hacer bien Las cosas De este mundo Y hay mucha gente Que para eso es buena Pero no es buena Para pensar en su alma O en la gloria De Dios En el amor De Dios Del prójimo Entonces no No es la misma Prudencia Y a veces Nuestra prudencia Cristiana Está contaminada Por esa prudencia Mundana Y es típicamente El caso De los católicos Que tienen un espíritu Liberal Que quieren conciliar El mundo cristiano La vida cristiana Con la vida Mundana Del mundo moderno Y creen Que se puede Convivir Se puede Se puede Hacer Vivir Con las dos prudencias Al mismo tiempo Y no No es posible Tenemos que Rechazar una Porque es Contraria A la otra Porque la prudencia De La prudencia Es Saber usar Los medios Para llegar A un fin Pero cuál es El fin De la vida Cristiana Pues es Es Dios Es el cielo Es la La santidad Bueno Pues no es el mismo fin Que tiene la prudencia Mundana Que sólo busca El placer En este mundo La riqueza El bienestar Y incluso a veces Por medios Ilícitos Y este Y todo eso Es malo Entonces no hay la misma prudencia No podemos Mezclar las dos Entonces si yo vivo Para Dios Yo no puedo vivir Al mismo tiempo Para el mundo Y este mundo Pues este mundo Como hoy lo vemos Como hoy es Ya vemos Como es impío Como aprueba Tantas cosas malas Tantos pecados Tantos desórdenes Y como Esa prudencia Mundana Se ha introducido En la iglesia En los hombres de iglesia Que promueven Esa mundanidad Que promueven La sabiduría Del mundo Y dice Todos debemos estar bien Todos debemos estar en paz Para que haya paz Si pero esa paz Es una ofensa a Dios Porque yo no puedo conciliar La verdad Y el error Y para ir al cielo Yo tengo que aceptar la verdad Y tengo que rechazar El error Tengo que rechazar Las falsas religiones Tengo que Convertirme a Dios Entonces Es la prudencia Mundana Que dice Ah si Hay que tener la comodidad Hay que tener la paz Hay que ser Todos amigos Y vamos No importa Que fulanito Está haciendo Un pecado mortal Que está haciendo Un pecado grave Que esté faltando A la justicia No importa Con tal que vivamos en paz Y que seamos todos amigos Eso es una puerta abierta A todo tipo de abusos Y finalmente se termina En un mundo muy infeliz En el cual el pecado reina En el cual los Los débiles son aplastados Y los que Los que tienen dinero Se aprovechan Etcétera, etcétera Entonces Debemos tener claros En nuestra mente Esa Esa De no mezclar Y es Es también Nuestra fragilidad Porque a veces Sin darnos cuenta A veces Sin 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 querer Casi A veces cometemos Unos errores Y a veces Mezclamos las cosas Pero Debemos Poco a poco Liberarnos de eso Por eso Tenemos tiempo En esta vida Para que Mejorarnos Para corregir Para ser mejores Y este Un medio Muy eficaz Es la reflexión Y a veces El mundo moderno Casi no nos da Tiempo de reflexión Siempre estamos corriendo Y este Y Y los enemigos De Dios Saben muy bien Que Que eso Es Es importante Para que se pierdan Las almas Entonces El mundo moderno Han hecho un mundo moderno Que es Todo agitación No hay tiempo De nada Y cuando llegan A su casa Pues la televisión Los medios De De diversión Y toda la gente Nunca tiene un tiempito Para reflexionar Para interiorizarse Para rezar Para Para Corregir En su mente Y hacer un buen examen De conciencia Y mejorarse Entonces Esa 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 reflexión Nos es necesaria Para practicar bien La vida cristiana Un aspecto Es El examen De conciencia En la noche Pero también Podemos hacer Meditación Leer cosas Leer por ejemplo La Biblia El Evangelio Y leerlo lentamente No hay que leerlo Rápidamente Hay que leerlo lentamente Tratar de comprender Una Biblia católica Que tenga explicaciones Que tenga comentarios ¿Verdad? Porque las Biblias Que no tienen comentarios Están prohibidas Por la Iglesia Y de No basta que sea católica Tiene que ser una Biblia Comentada Porque a veces Podemos entender mal El sentido de la Biblia ¿Eh? Y este No siempre No Estamos acertados Creemos que Que lo leemos Lo entendemos bien Y no lo entendemos bien Entonces Yo les recomiendo Mucho la Biblia De Monseñor Straubinger Que está muy bien Comentada Y este Y se puede leer De vez en cuando Por ejemplo Un capítulo al día No es una mala idea Un capítulo al día Pero primero Leer los Evangelios Y ya después Lo demás Pero los Evangelios Es lo principal La vida de nuestro Señor Es muy importante Leerla Entonces La Esta Esta fragilidad Humana Explica muchas cosas Pero cuando Cuando una persona En plena conciencia Sabe que esto está mal Ya no es fragilidad Es malicia ¿Verdad? Entonces hay personas No todas Son Así Tienen Esta fragilidad Muchas veces La gente ignorante La gente simple Tiene una cierta Escusa Pero hay personas Que saben más Y a veces Es más Este Responsabilidad El hecho De que sabiendo Las cosas No las hagan O incluso Que las hagan mal Por eso A nosotros En la tradición Es muy importante Que No basta decir Ah es que yo soy Tradicionalista No basta ser Tradicionalista Para salvarse Entonces El hecho Que conozcamos La verdad Mejor que los demás Nos crea Más responsabilidades No es que Nos 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 vayamos A salvar Automáticamente No, no, no Dios pedirá más Aquel que recibió más Entonces Aquellos Que están En la tradición Tienen más responsabilidades Porque es la tradición Realmente La solución A los problemas Del mundo actual La mejor solución Es la verdadera solución Entonces Yo no comprendo Cómo puede haber Tradicionalistas Que a pesar De tener Conocimiento De tantas cosas Importantes Se comportan mal O que son personas Deshonestas O que son personas Mentirosas Yo he conocido Tradicionalistas Que son Ladrones Y que Que roban Y no les importa Entonces ¿Cómo es posible? Entonces Ahora También El hecho De que nosotros Tenamos Conocimiento De la verdad Debe llevarnos A practicar Esa verdad Y ¿Cómo es posible Que hoy Por ejemplo En la fraternidad San Pio X Se esté buscando Esas personas Que conocieron De cerca San Monseñor Lefebvre Como fue Un padre Smith Berger Un Monseñor Felé Que conocieron A Monseñor De cerca Que lo oyeron Que lo vieron Que escucharon Su enseñanza Que saben Que es lo que Monseñor pensaba No promueven Esa verdad Y están Cada vez Atenuando La obra De Monseñor Lefebvre ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esa negligencia Es Es una Más que una negligencia Es Es un pecado Eso Y este Y yo Yo quisiera Hacerles recordar Para los que no lo pudieron oír El sermón Que hice El domingo pasado Es muy importante Que lo oigan Es porque Habla de un tema Muy importante Y es una evaluación De lo De lo que ha hecho Monseñor Felé De toda esa obra De diplomacia De apertura A Roma Y en que ha quedado Todo eso O sea Que no ha dado Ningún fruto Que no ha habido Ningún fruto De conversión De Roma Cuando él era Lo que él pretendía Lo que él pregonaba Era la conversión De Roma Y que por eso Se hacía este acercamiento A Roma Bueno Hoy vemos Que no hay ningún fruto De esa diplomacia La fraternidad Se ha debilitado Completamente Por querer Estar bien Con el mundo Por querer Estar bien Con Roma Y este Que frutos Han tenido Pues nada No hay conversión De Roma Pero sí Un efecto De debilitamiento De la tradición Y ya Por el hecho De estar Con esa Falsa diplomacia De querer No desagradar A Roma Entonces Se ha atenuado La predicación De la verdad Se ha atenuado La defensa De la fe De la tradición Y por eso mismo Ya los católicos En la tradición Se han vuelto Liberales Los sacerdotes Que a veces Ya hacen cosas Que Que no tienen Nada que ver Con la tradición ¿Verdad? Como me decían De un caso De un sacerdote Que escribió un libro Y citaba El Vaticano II Como si fuera Una cosa bonita Una cosa Una referencia Doctrinal Pero no lo es El Vaticano II No es una referencia Doctrinal Con todos los errores Que se han difundido Y Monseñor Lefebvre Decía El espíritu Del concilio No se puede Separar De los textos Del Vaticano II No se puede Separar Porque no es solo Lo que dicen Los textos Hay que Hay todo un contexto Que hace La interpretación De los textos En particular Y que les da Otro sentido Y el espíritu Del concilio No es católico Ese espíritu conciliar Que fue El que creó La libertad religiosa El ecumenismo La apertura Al mundo Pues ese espíritu Es el que rige El que da El sentido A todos los textos Del concilio Entonces No se pueden Separar Del contexto Algunos textos Si parecen buenos Pero No deben ser Interpretados Así en particular Si no Con respecto A todo el conjunto De los textos Conciliares Entonces No se puede Eh Usar De los textos Conciliares Como una referencia Doctrinal Es peligroso Es este Monseñor Lefebvre Nunca lo hizo Pero ahora Hoy Los que se dicen Ser sus hijos Si lo hacen Están citando Al concilio Entonces Es un escándalo Están Están fallando Están fallando La A la A la A la La misión Por la cual La fraternidad San Pio X Existe Entonces Si no hubiera Crisis De la iglesia Eh La La existencia De la fraternidad San Pio X No se justifica Porque Monseñor Lefebvre La hizo En una situación Difícil Anormal A pesar De que Muchos hombres De iglesia Nos desaprobaran Nos persiguieran Pero la hizo Porque Estaba en juego La verdad De la iglesia La fe De la iglesia Pero en una situación Normal Él no debería Haber hecho eso Incluso Hubiera sido Realmente Un pecado Entonces Si hoy Se está Atenuando La La El combate De la fe Quiere decir Que Monseñor Lefebvre Eh En realidad No hizo Lo que debía Entonces Y Y esa Esa es la Eso De una manera U otra Se está sugiriendo En la nueva actitud De los superiores De la fraternidad San Pio X Se está sugiriendo Que él Este En realidad No debió haberlo hecho Porque Como dice El Monseñor Fele En el documento Doctrinal De 2012 Dice que Todos los sacramentos Son legítimos Los sacramentos De la nueva iglesia Son legítimos Entonces Si son legítimos Porque Monseñor Fundó un seminario En Suiza Eh Al principio Estuvo el permiso Pero después Se lo quisieron quitar Y el Papa Quería prohibirlo Y los obispos Que estaban contra Entonces No se justificaba Que él hiciera eso Incluso Era un acto De verdadera Desobediencia Entonces Así están las cosas Entonces Si Si todos los sacramentos De la nueva iglesia Son legítimos La nueva misa Es legítima El nuevo derecho Canónico Es legítimo Entonces Monseñor Lefebvre Si fue un desobediente Entonces Monseñor Lefebvre Con ese documento Está Socavando Socavando Los motivos Profundos De la existencia De la fraternidad San Pio X Y se está quitando Esas armas A los que Defendemos La tradición Que finalmente Hacen que No tenga sentido La existencia De la fraternidad Y que deberíamos Pues someternos Al Papa Deberíamos someternos Y entonces Es una manera De Socavar La fraternidad De destruirla En lo que tiene De más valioso Porque Por esa razón Monseñor Lefebvre La fundó Para defender Hoy La fe De la iglesia Para combatir El modernismo Para combatir Los errores Del Vaticano II Para combatir La nueva misa Y los nuevos Sacramentos Entonces Si todo eso Es bueno Si todo eso Es legítimo Pues Monseñor Lefebvre Y la obra De Monseñor Lefebvre No tiene razón De ser Entonces Si Si es así Pues poco a poco La fraternidad San Pio X Se va a disolver Va a desaparecer A eso la llevan Y Este Monseñor Orfele Su gran Política Su gran Diplomacia De disque De convertir A Roma Es lo que siempre Decía En sus En sus discursos En sus Al principio De toda esta Maniobra Pues finalmente No hay resultados No hay ningún resultado Incluso Roma Está peor Mucho peor Y este Y que dice ahora Monseñor Lefebvre Sigue diciendo Es que nosotros Somos Este El Papa Dijo que somos Católicos Benedicto XVI Dijo que nosotros Estamos bien Pero Nada más Para obtener Esa limosna De que le digan Que él está bien Pero ni siquiera Están bien Porque ya No están bien Entonces Todo una Finalmente Un gran fracaso Que él Debería En este momento Reconocer Y decir Bueno Finalmente Esta maniobra Fue un error No funcionó Pues vamos a Vamos a Volver A como era Antes Las cosas Porque si Si no hay Estado de necesidad Estado de necesidad En la iglesia Entonces Nosotros no tenemos Razón de ser No tenemos Razón de existir Si no hay Estado de necesidad La fraternidad No tiene la razón De ser Si no hay Estado de necesidad ¿Verdad? Que Que Monseuble Febre Ha hecho Obispos Sin el permiso De Roma En otros tiempos Era una cosa Era una cosa Era penado A veces Hasta con excomunión Pero Como hay Un estado De necesidad Se justifica ¿Verdad? Bueno Entonces Hay una Hay una Una necesidad Muy grande En la iglesia Pero si ya No Si se dice Que Que no había Realmente Estado de necesidad Como Como lo dice El documento Doctrinal De 2012 Que nunca fue Retractado Que nunca fue Corregido Es un documento Público Y oficial Entonces No hay Estado de necesidad Entonces Según ese documento Entonces Están como diciendo Pues es que Nosotros no tenemos Razón de ser No tenemos Razón de existir Si los sacramentos De la nueva iglesia Son legítimos Yo tengo que Aceptarlos Si son legítimos Yo debo Reconocerlos Yo El único caso Que me puedo negar De obedecer Al Papa Es cuando Él hace Tiene una Deficiencia En la fe En cuestiones De fe Y de moral Pero en los demás Casos No Tengo que obedecer Aún si Él me pide De hacer algo Que es menos bueno Ah es que Yo tengo Una mejor idea Yo tengo Una mejor idea Que el Papa Yo puedo Entonces No voy a obedecer Porque Yo soy más Inteligente Yo sé más Pues ahí Estás haciendo Un pecado mortal Pero si El Papa Te pide De hacer algo Que es bueno Que no es malo Pero que es bueno Pero que es menos bueno Que lo que antes Pues yo estoy con la obligación De obedecer Y si no obedezco Hago un pecado Pecado grave Entonces Si Monseñor Desobedeció Es porque Estos sacramentos Tienen un problema serio Tienen un problema grave Y que la nueva misa En sí Está mal Es pala No es un rito católico Como decía Monseñor Lefebvre Monseñor Lefebvre Decía que la nueva misa No es un rito católico Que la nueva misa No es una ley Porque no fue hecha Con los De la manera El procedimiento Que se debe llevar Y que no es ley Entonces Entonces Si Monseñor Lefebvre Dice Que Todo eso Es legítimo Que decir Que no solo Que se hizo De la manera correcta Sino que también Es algo bueno Es algo bueno Entonces Están Diciendo Monseñor Lefebvre Y después dicen Nosotros somos los hijos De Monseñor Lefebvre Es toda una hipocresía Es falso Ellos saben Que no están diciendo La verdad ¿Por qué no escuchan Lo que dijo Monseñor Lefebvre? ¿Por qué censuran Los textos De Monseñor Lefebvre? Entonces Esa es la Esa es la Entonces Si al principio Dije que había Que ser fiel En todos los deberes Cotidianos Si en la vida cristiana Pero hoy El primer deber Para un cristiano Es la defensa De la fe Porque toda la vida Cristiana Tiene su sentido En la fe En la enseñanza De Dios En la enseñanza De la iglesia Por eso La defensa Hoy De la tradición Es muy importante Se vuelve El primer deber De estado Porque la fraternidad Se promovía Eso Decir Ustedes no se preocupen No vean internet No se informen Nosotros Los sacerdotes Vemos esas cosas Ustedes no más Hagan su deber De estado A los fieles Les decían eso Les dicen Hagan bien su deber La mujer En su cocina En su casa En la limpieza El marido En su trabajo Y después Vengan a misa Y ya Pero Eso es su deber De estado Ustedes no se preocupen De nada más Pues es falso El primer deber De estado Es la conservación De la fe Y si yo no tengo La fe Los papás No pueden transmitir La fe A los niños Si su fe Se corrompe Pues tampoco Pueden ayudar A su familia Es el primer Deber de estado La conservación De la fe Entonces Que los fieles Se preocupen De lo que está Pasando en la iglesia Pues es completamente Legítimo Y Monseñor De Febre También decía Los fieles Tienen derecho A saber Que piensa Su pastor Su sacerdote Su obispo Sobre los problemas Que están pasando Sobre las cuestiones De fe Tienen derecho A saber Entonces hoy Les esconden A los fieles Muchas cosas Y les dicen Ustedes No se preocupen Nosotros Nos ocupamos De eso Los fieles También tienen Derecho A saber Es que Si el padre Con quien yo voy Ya aceptó La nueva misa Pues mejor Me retiro Porque ese padre Ya se comprometió Si el padre Con quien yo voy Ya acepta El concilio Pues adiós Porque yo Yo no puedo ir A esas misas De ese padre Porque Aunque la misa Sea buena Pero él ya Aceptó El concilio Entonces Hasta luego Nos vemos Porque yo Ya no voy Con ese padre Los fieles Tienen derecho A hacer eso Y eso Eso está bien Entonces Este No Hay muchos casos Así en la historia ¿Verdad? También de santos Que vivieron Situaciones similares Y también se negaban De ir a misas De ciertos sacerdotes Que habían Que habían hecho Un pacto Con el mundo Y con cosas Importantes De la fe Y ya se alejaban De ahí Porque Ese sacerdote Ya Está corrompiendo La fe Y yo no puedo Ir con él ¿Verdad? En cosas Importantes No es en cosas Secundarias Es en cosas De fe Esas son cosas Importantes Entonces Preparemos Nuestro corazón Ahorita Todas Estas Estos domingos Después de Pascua Pues es una Preparación Al Espíritu Santo Que va a venir El día de Pentecostés Después de la Ascensión Y después de la Ascensión La Virgen María Se reunió con los apóstoles En el Cenáculo Y les enseñó Les explicó muchas cosas Que los apóstoles No sabían De la vida De Jesucristo Y en esa manera Ella fue Preparó Los corazones De los apóstoles A recibir El Espíritu Santo Entonces Tratemos De vivir En ese En ese espíritu Para que Este día De Pentecostés Que se aproxima Pues Tengamos Frutos Espirituales Pero También Para todos los días Mejorar Nuestras disposiciones Para recibir Mejor El Espíritu Santo Ciertamente En la Misa Ciertamente En los Sacramentos Pero también Esa acción Se mejora Cuando rezamos Bien Con devoción Y con intensidad Corazón Inmaculado De María Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén